Hola, me llamo Felipe Muñoz, soy el director de Mall Plaza del Castillo, y hoy les vengo a contar sobre nuestra campaña Los Oceanos Celebran. Esta es una innovación que hemos traído en nuestra campaña Los Oceanos Celebran, es la primera bolsa 100% soluble en agua. Esta bolsa está pensada para tener múltiples usos, o sea, usarla más de alguna vez, resiste 8 kilos, acá les voy mostrando un poco como descargándola, es bastante resistente, no hemos tenido ningún problema con ella, se fijan, podemos llevar muchas cosas. Así que bueno, tenemos una campaña bien bonita, donde estamos teniendo unas estaciones en el centro comercial, que son escenografías, que muestran como un poco la vía bajo el mar, para que vayan, se tomen fotos, y también suban estas fotos a nuestras redes sociales con el hashtag Los Oceanos Celebran, y pueden participar en muchos premios, uno de los cuales son visitas al Oceanario, a las Islas del Rosario, un pasadilla, donde puedes ir tú y dos acompañantes. La gracia que tiene esta bolsa es que estamos cuidando los océanos, no queremos que más bolsas terminen en el mar, y esta es una apuesta, y es una manera concreta que nosotros tenemos, de traer cuidado al medio ambiente con esta bolsa, solo guana. Por eso hemos traído esta bolsa, que es la primera bolsa 100% soluble en el agua que llega a Colombia, y es una manera que queremos, que tenemos nosotros también, de que estas bolsas, el plástico, no termine en el mar, no termine en la naturaleza.